...de Lalo Rivera, esta mañana vamos a hablar de las colillas de cigarro, que parecen poquita cosa. Lalo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, estimado Javier, qué gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos radioescuchas. Y bien, como mencionas, vamos a hablar de este impacto de las colillas de cigarro que parece poca cosa, pero miren, todos conocemos las consecuencias negativas para la salud que trae consigo el cigarro, pero poco se habla de las implicaciones que trae al medio ambiente. ¿Cuántas veces, amigos radioescuchas, hemos visto colillas de cigarro tiradas en la calle? Vean nada más los datos. La Secretaría de Salud Pública, a través de la encuesta nacional de adicciones, habla de que en México se consumen más de dos mil millones de cajetillas de cigarros al año. Hay que recordar que cada cajetilla trae veinte piecitas, veinte cigarritos. Y en un año, amigos radioescuchas, se tiran dos mil novecientos cincuenta millones de colillas de la vía pública. Estas tardan muchísimos años en degradarse, desde diez hasta quince años o más. Y eso representa un problema de salud pública, ya que sus restos contienen sustancias tóxicas que traen consigo enfermedades respiratorias. Hoy nos ponen en riesgo, por ejemplo, ante el COVID. En segundo lugar, son el principal desecho que tapa las alcantarillas, generan inundaciones. Y tercer lugar, en contacto con el medio ambiente, contamina los mantos acuíferos. Por eso, si fuma, por favor, recuerda tirar la colilla de cigarro en un bote de basura. Si no encuentras uno, guárdalo hasta llegar a casa. Otra alternativa es apagar la colilla, meterla en una botella de plástico y cerrarla. Esa pequeña acción, Javier, de ponerle la botella, nos dice la asociación Conservando el Océano, puede tener un gran impacto. Es decir, puede evitar que se contaminen cincuenta litros de agua. ¿Sabían ustedes que las colillas de cigarro también pueden salvar árboles? Por ejemplo, cada tonelada procesada de colillas se puede salvar hasta diecisiete árboles. Hoy, por ejemplo, la empresa Ecofiltred en México se dedica a resolver el problema del desecho de las colillas. Hacen centros de recolección, la reciclan para hacer libretas y hacen campañas para que las personas le den el adecuado manejo. Así que, amigos, radioescuchas, ya no hay pretexto para tirarlas en las calles. Los invito a que seamos solidarios, a ocuparnos de nuestro entorno y nuestro medio ambiente con estas pequeñas acciones como no tirar las colillas de cigarro en la calle. Si dañamos el medio ambiente, nos estamos lastimando a nosotros mismos y dañamos la salud de los más vulnerables, como los adultos mayores o los jóvenes y los niños. El planeta, nuestra casa común, nos necesita a todos. ¿Usted qué opina, amable radioescucha? Uy, Lalo, estamos a millones de años luz de que llegue ese día, ojalá, ¿no? Pero estamos viendo que la gente no se pone el cubrebocas. Ahora imagínate guardar las colillas, las colillas, tú. Tenemos que hacer conciencia, Javier. Tenemos que hacer conciencia y todos poner nuestro granito de arena. Porque ya vimos, como tú decías, este pequeño detalle de las colillas de cigarro, el gran impacto que tiene en perjuicio del medio ambiente y de la salud, si las tiramos en la calle. Muy bien, Lalo Rivera, tus redes sociales. Eduardo Rivera, en cualquiera de ellas, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos a sus órdenes, también. Muy bien, Lalo, un abrazo. Un abrazo, buen día. Un abrazo, buen día.